Últimamente encaramos, tanto yo como el otro integrante del equipo de Olivos y Piedras, Juan Cruz Medina, pinturas históricas que nos ayudan a entender por similaridad o por comparación el tremendo presidente que acosa ahora Palestina. Hoy queríamos hablar sobre una operación que en su momento pareció lo más terrible que había pasado hasta ese momento, de hecho, en la ofensiva israelí, que se le dio en guerra, el nombre que recibió de la fuerza de ocupación israelí fue Operación Plomo Fundido, entre fines de los últimos días del 2008 y principios del 2009. En ese momento pareció algo terrible, pero bueno, frente a lo que está pasando ahora, palidece. Ni embargo, nos va a traer bastantes cosas para pensar. En principio, esto de los nombres, las fuerzas de defensa de Israel se llaman Fuerzas de Defensa de Israel. El acrónimo es Seba de Jajaná, el nombre de Israel, el nombre en hebreo es Zajal. De defensa no tiene nada, digamos. Fueron creadas cuando los kibuchim y otras granjas de los ocupantes israelíes en la Palestina histórica se defendían frente a las rebeliones de los árabes porque estaban siendo, ya antes de la creación de Israel, despojados de sus tierras, por estos hebreos y por su apoyo por el dominio británico. Bueno, después de las guerras de 1948, después de la creación de Israel, de la que trajo la nacionalización del Canal de Suez, que hablamos la semana pasada, y fue hecha por Gamal Abdel Nasser, no sabat, como dije en el momento, la guerra del 73, la guerra de Yom Kippur, luego de las dos intifadas, de 1987-93 y 2000-2005, y la guerra del Líbano, la primera en el 82 y la segunda en el 2006, el conflicto se hace más fuerte y localizado en la Franja de Gaza, algunas de las dos regiones, que todavía conserva alguna forma de, no digamos soberanía, pero control, semicontrol palestino, totalmente acosado por el ente sionista llamado Israel. Desde Palestina, los brazos armados de distintas organizaciones, como las brigadas Adal Zedin, de Hamas, que fue el movimiento, el partido que ganó las elecciones en Gaza, tenemos que recordar, las brigadas Al-Quds, de la Línea Islámica, y también los brazos armados de Al-Fatá, el movimiento que había sido mayoría en la OLP, y que ganó las elecciones en Cisjordania, el otro, la otra región, que todavía es Palestina, digamos. Y por último, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, una organización más de izquierda tradicional, con su líder histórico hace años, George Havash. Todas estas organizaciones que tenían, actuaban de consumo al derecho consagrado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que dice taxativamente, y vamos a hablar en otras ocasiones, que todo país, todo pueblo, invadido por un país extranjero, tiene derecho a todo tipo de resistencia, inclusive la resistencia armada. Se contaban con centinares, a veces hace algunos años, los lanzamientos de cohetes, de misiles, misiles no, perdón, cohetes, no cohetes, Kazan justamente se llamaban, muy primitivos, o disparos de morteros, contra poblaciones del sur de Israel. En 2006, también se complicó la cuestión con el, el secuestro, o sea, la toma de misionero, del soldado Shirat Salit, que lo mantuvo jamás, en su poder. Hasta ese momento, era algo, por un solo soldado, que en 2006 hicieron bombardeos, que mataban más de 300 palestinos, y a partir de ahí, se mantuvo una situación, de extrema tensión, con el bloqueo, casi total, por Israel, de la frontera de Gaza, con el que le hizo, padecer la falta de servicios, mínimos de salud, agua, gas, etcétera. La cuestión se terminó de, 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 explotar, a fines del, 2008, 27 de diciembre del 2008, empieza un, tremendo, fuego de artillería, contra, toda la, la zona más cercana, de la franja de Gaza, que es, una franquita muy estrecha, de la cual la ciudad de Gaza, la principal, y hay otras como, eh, la que ahora está, siendo atacada, Rafa, en el extremo sur, y otras, más, en, 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 muy, muy, eh, muy pequeño territorio, el, el, el 3 de enero de 2009, 10.000 soldados del ejército israelí, en Bailón Gaza, no se sabe con cuántos, tanques, de los muy modernos, propiamente israelíes, entró con ellos, porque no, como suciedora, bloquearon los israelíes, la, la entrada de prensa, y de, de medios, de organizaciones, que no fueran, este, propiamente, venidas por ellos, y, esta, tremenda, luego, bombardeos, matanzas, eh, por, en, semibatallas, o escaramuzas, en toda la franja de Gaza, en solo 22 días, murieron, 1.400 palestinos, entre ellos, 300 niños, más de 115 mujeres, 85 hombres, y mayores de 50, y son, estuvieron más bienes palestinos, y muertos, más palestinos, que en cualquier otro ofensivo irrealidad anterior, a eso me refería cuando, en ese momento, nos parecía algo, terrible, y fue un, un horror, hubo un gran, levantamiento, en las principales ciudades de Europa, sobre todo en Londres, y París, ahora, bueno, pegamos nomás los números que pasan, ¿no? Frente a eso, en el sur de Israel, que, para Israel, cayeron, 571 cohetes, y 850, 205 proyectiles de mortero, hubo, tres civiles muertos, tres, lesiones graves a cuatro, movernados a 11, y nueve, a 167, israelíes, mujeres y varones, los soldados, de los 10.000, que entraron en Madrid, Gaza, murieron seis, y otros cuatro, por el fuego amigo israelí, como se dice, o sea, los pocos bombardeos, o tiroteles israelíes, que el informe que hizo, Amnesty International, que no es, el, la organización, caos, el superagente 86, ni el terrorismo internacional, declaró que, muchísimos civiles, estaban muertos, con armas, con armas de alta precisión, o sea, que no fueron, los daños, daños secundarios, ocasionales, sino que, habían sido muertos a propósito, y otros, al revés, fueron armas, que no son, destruyen, de manera mucho más indeterminada, y son imprudentemente usadas, en poblaciones densas, como es el caso, así que, llegó a la conclusión, Amnesty, que los, las destrucciones, y las matanzas, habían sido, comillas, gratuitas, y deliberadas, y que no estaban justificadas, por razones de, como decía Israel, necesidad militar, lo que vemos también, en esta vez, atacaron ambulancias, y grupos médicos, matando personal, que iba a auxiliar heridos, o recoger cadáveres, otros, muchos civiles, murieron, porque les impidió, por Israel, el acceso a ambulancias de equipo, y, en pocos, 22 días, tres semanas, Israel se llevó completamente, las fronteras de Gaza, y ningún, palestino o palestina, pudiera, huir a algún, algún lugar, que fuera, garantidamente seguro, algo más, se usaron, escudos humanos, en varias ocasiones, y está probado, es decir, ponían civiles, palestinos, frente a las, a las, fuerzas armadas israelíes, que los llevaban a, a entrar a lugares, donde se suponía, que había, combatientes palestinos, y, una, cosa, que fue, en ese momento, un, un horror, pero se ha, quizás, hasta nos hemos acostumbrado, se usó la, las bombas, las bombas, de fósforo blanco, para, que están prohibidas, como armas de guerra, por tratados internacionales, y, ya, las usó, en, campos de, de refugiados palestinos, bueno, lo que tenemos, como, consecuencia, como consecuencia, como, 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 algo que nos queda, como eco, de algo que ya hemos, estamos oyendo ahora, no podemos decir, que esto haya sido, una guerra, guerrilla, de las organizaciones, políticas palestinas, han hecho uso, del legítimo, derecho, a la defensa, este, como dije, consagrado, por las Naciones Unidas, a cambio de eso, por lo que decía, de las armas usadas, de la deliberada, este, masividad, de los desastres, mucho, mucho más mínimo, que los de ahora, es por lo que se puede calificar, sin ninguna animación, como terrorismo, la ofensiva, de las fuerzas, parece irónico, de defensa de Israel, esto nos deja alguna, una atalaya, como para ver, y, 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 lo que está pasando ahora, en la Franja de Gaza, por parte de estas, fuerzas de, defensa de Israel, no, guardiános, guardiános.